Durante el capítulo 20 del desafío, 20 años se vivieron muchas emociones, pues la salida de Beba por expulsión se omitió la prueba de muerte de las mujeres y Andrea Cerna anunció a Lina, Karen, Mappy que tenían que quitarse los chalecos ya que no competirían, sin embargo en el caso de Kevin en beta, Santi de Alfa, así como Hércules y Alexander de Gama sí se enfrentaron por el cupo a la siguiente etapa, que es de tres equipos. La prueba de eliminación inició desde una plataforma más alta en la que los participantes debían liberar una cadena por la cual tenían que descender, seguidamente atravesar por medio de un equilibrio para ascender al mesánine mediante una escalera. En el segundo piso debían liberar unos cubos y utilizarlos como base para alcanzar un ranche y descender con él, seguidamente para una serie de troncos hasta llegar a una estructura en la que tenían que liberar el seguro para jalar unas cadenas y bajar una llanta con la que tenían que regresar al inicio de la pista para hacer rodar hasta que se quedara estática en una plataforma. Kevin de beta fue el primero en salvar, se siguió de Santi de Alfa y Hércules de Gama, marcando así el fin de la historia de Alexander del desafío 20 años, pero ya reunidos en Alfa, Andrea Cerna se dio a conocer a Alfa la sanción por la violación a la que cometió Beba, sino que también le preguntó Alexander sobre su experiencia. Este dijo, bueno decirles a todos que fue un honor competir con grandes atletas como lo son todos, a mi equipo decirle que siga adelante y los inconvenientes que hubo me gustaría dejar claro que, tal vez cuando me mandaron este chaleco fue una manera que no me lo esperaba, ya que realmente para juzgar a una persona tenemos que conocerla como es. Es de recordar que el chaleco que le costó la salida fue enviado por Omega y la entrega la hizo campanita en medio de unas fuertes palabras en las que lo tildó de machista, debido a que las mujeres de Gama le comentaron todo debido a las intensas diferencias que tuvieron con el participante durante su estadía. Este además dijo, fueron inconvenientes en los cuales fui agredido, yo fui el que fui ofendido, insultado y yo realmente no actuó. Precisó que su diferencia de edad con los demás marcó el punto de quiebre ya que desconocía que su hablar era incomodante al tiempo que indicó que su intención fue educar y unir al grupo por medio de sus conocimientos. Por su parte, Campanita interminó para decirle que la decisión de enviarle chaleco fue tomada por los hombres de Omega debido a los comentarios que les decían las mujeres de Gama, las cuales no están conformes con el comportamiento de él. Alexander prosiguió dándole su postura a lo que habría sido compartir con el equipo.